Perdón, perdón, perdón. Yo sí que voy a hacer una utia, porque si lo sacaban ustedes no lo han sacado. Pero mire, muy breve. La semana pasada hice mención aquí a un artículo de fake news, de la otra izquierda, que publicaba el diario. Era absolutamente mentira. Tuvieron la, vamos a decir, decencia de rectificar ante la amenaza que vertía aquí de llevarlas a los tribunales. Decencia digo, porque por lo menos rectificaron, dijeron, reconocieron que era mentira, pero el daño ya está hecho. Hoy hay otro diario de ultraizquierda llamado eldiario.es, que titula las mentiras de Espinosa Monteros para justificar lo de no pagar su sueldo. Mire, esto es muy pesado para ustedes, es un tema personal, pero no es personal, porque no me están atacando a mí, sino al protagón de Vox. Así que, de manera muy breve, no les voy a aburrir mucho con el tema, pero sí quiero hacer un breve comentario. Mire, lo único cierto que dice este artículo es que está todo pagado. Pero me acusan de mentir acerca de una serie de detalles que me gustaría repasar con ustedes muy brevemente. En la entraría en la noticia y en las redes sociales dice, el dirigente de Vox ha asegurado que el constructor dejó una deuda a Hacienda, que según ha podido controlar este diario, no es cierta. Pues bien, aquí les muestro la notificación que me hizo llegar a Hacienda, avisándome de que esta constructora corrupta mantenía una deuda con ellos y que embargaba a la constructora cualquier crédito que podía tener con terceros. Esto es algo relativamente frecuente en una construcción donde la gente va pasando por momentos difíciles. Es simplemente un dato y dato mata el relato. Aquí está la notificación de Hacienda de que la constructora tenía deudas pendientes con ellos. Luego, cuando lo digo, es porque es verdad. Segunda, acusación. Dice que la constructora no ha sido cerrada en ningún momento, contrariamente a lo que yo dije en su momento. Pues mire, aquí traigo el extracto de registro mercantil accesible a todo el mundo, para que puedan ver cuándo han depositado sus cuentas anuales. Señal de que hay operación. Se agrave que estuviera operando sin depositar sus cuentas anuales. Las depositó de manera regular hasta el 2012. Y luego, de repente, en 2015, presentó las del 11, 12, 13 y 15. Parece que a las del 14 no. Desde el 2015 no se ha sabido nada de ella. Siete años sin presentar cuentas. Siete años sin actividad. Segunda, me tira que es fácilmente comprobable. Y la tercera. Dice, no es cierto que la sentencia le diera la razón a Iván Espíritu de los Montejos al 75%, como yo decía, ni que el constructor reclamara cuatro veces más e importada condena. Mire, de esto no traigo documentos. Y sobre todo, un poco más, porque esto es una cuestión de aritmética. Yo ya sé que los medios de izquierda tienen dificultades con las matemáticas, pero os voy a explicar muy sencillamente. Mire, si me pedían 225.000 y finalmente la justicia decide que son 57.000, pues sí, 57.000 es el 25% de 225.000. Es decir, que me da la razón en un 75%. Es pura matemáticas. Y sí, 225.000 es cuatro veces 57.000. Yo ya sé que este Gobierno de izquierdas va a quitar la regla del 3, pero todavía no la ha quitado. Todavía sigue en vigor. No lo han prohibido. Por tanto, estoy dudando en si llevar el diario al juzgado o a la escuela. Estoy seguro todavía que hay que hacer con ello. No ir a la Facultad de Periodismo porque ya se sabe que por ahí su director no pasó mucho. Sin más, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.